Hola, buenas tardes a todos. ¿Me podéis confirmar primero que se me escucha bien, que veis bien mi pantalla? Vale, perfecto, parece que escucha y se ve bien. Vamos a esperar, nada, 30 segunditos que veo que se está conectando bastante gente y empezamos con el webinar de hoy, ¿vale? Nada, 30 segundos, empezamos. Gracias. 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 Buenas tardes, Jorge, Arturo, Raja, Fernando. Es un placer que estéis todos aquí con nosotros un viernes por la tarde. Primero de todo, pediros disculpas, ya que Marc hoy no podrá hacer el webinar, como es habitual. Entonces, voy a sustituir a Marc, ¿vale? Soy Dani Galindo, muchos de vosotros me conocéis. Entonces, bueno, voy a tener el placer de hacer el webinar hoy, que además es una temática muy interesante, el comportamiento del inversor ante las producciones del mercado. Se me escucha bien, ¿no? Y se me ve bien, disculpad que insista, pero antes de empezar, para que no nos perdamos nada, si me podéis verificar. Vale, gracias. Entonces, bueno, si hay alguien que sea nuevo hoy, ¿vale? Yo formo parte del equipo de Blackbird. Blackbird, como sabéis todos, prácticamente todos, si no os lo comento en un segundo, somos una agencia de valores, ¿vale? regulada por la CNMV. Y, bueno, quien quiera ampliar un poquito más de información, pues siempre tiene a su disposición la página web, ¿eh? www.blackbird.es. Entonces, vamos a empezar con el webinar. Además, hoy es un webinar bastante interesante y, además, nos va a ir muy bien para explicar estas dos últimas semanas que tenemos un poco más de volatilidad, ¿no? O sea, es el fuerte tramontista que llevamos en los índices. Bueno, el IBEX un poco aparte, pero sobre todo en Wall Street, incluso en el DAX y no en los TOX, desde finales de octubre. Entonces, vamos a partir el webinar en dos partes, ¿vale? Los que ya me conocéis de algún webinar sabéis que me gusta un poco hacerlo así. Una primera parte haremos repaso del mercado, ¿vale? Veremos un poco la situación actual de los índices. Y la segunda parte ya entraremos en la temática del webinar, que es el comportamiento del inversor ante las fluctuaciones del mercado. Tema súper interesante, sobre todo porque es tema de psicología, ¿eh? Que es una de las partes más importantes a tener en cuenta en nuestra operativa. Luego, vamos a dejar una parte final, por si tenéis alguna duda, ¿vale? Alguna pregunta. Y ahora sí que tenéis alguna pregunta que queréis que os conteste antes de empezar. Respondemos. Y si no, pues empezamos con la temática. Veo por aquí que me preguntáis por el coronavirus, ¿vale? Es el tema de esta última y de cómo va a afectar los mercados, ¿vale? Ahora lo comentamos. Mira, nos va a ir bien incluso para comentar un poco la situación de los índices, ¿eh? El tema del coronavirus, que a veces hemos de ver a ver si no sabemos el impacto que puede tener, pero a veces es más la excusa para corregir la sobreventa que el propio impacto que pueda tener el virus, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poco los índices. Aquí tenemos, empezaremos por Estados Unidos, ¿vale? El fondo de mercado, el fondo de mercado en general para la renta variable es bastante positivo, ¿eh? Aparte de que podamos tener cierta volatilidad por si viene una corrección o no, pero el fondo de mercado es positivo. Pensar que en un entorno como el actual, en el cual tenemos una inflación baja, tenemos una inflación baja, pues, por ejemplo, Alemania, sí que es cierto que ha subido los últimos datos un poco el término de inflación, está en 9,7. Estados Unidos está en unos términos de inflación del 2,3. Bueno, pero siempre, ¿sabes? Este Banco Central Europeo, su objetivo es llegar al 2%, ¿no? O sea, en general podemos decir que en el entorno actual la inflación es baja. Y esto es muy positivo para las luchas. También tenemos otro escenario positivo, que son los bancos centrales. Ya conocéis, ya conocéis todos, pues, bueno, los bancos centrales están por la labor de apoyar al mercado. Incluso la gran caída que hubo en 2018 fue consecuencia de que la FED quiso acelerar la subida de tipos y al final del año pasado el mercado subió. Básicamente, toda esta subida de principio del año fue cuando la FED volvió a un discurso más dovis, ¿vale? Incluso reduciendo los tipos de interés. Fijaros, aquí la FED se pone dura con los tipos de interés, el mercado se desploma, presiona la FED y aquí la FED lanza un discurso más dovis y el mercado sube con mucha fuerza, ¿no? Y esto es un factor importante tener en cuenta. Luego también el enriquecimiento de los resultados empresariales continúan siendo positivos. Las empresas están ganando más dinero. Vamos a ver la presentación de resultados que estamos justo ahora, ahora mismo estamos en el centro de la presentación en Estados Unidos. Y los resultados en general, ahí el presentado Amazon, como sabéis, están siendo positivos y los datos macro también son buenos, ¿eh? No son extraordinarios, pero no son de entorno de recesión. En Estados Unidos creo que hay el público el PIB, que está en un crecimiento del 2,3% y con datos de desempleo del 3,5%. O sea, realmente, por mucha volatilidad que escuchéis y mucho ruido que pueda tener el mercado, el fondo es positivo, el fondo del mercado es bueno, ¿vale? Todos los inputs nos hacen ser más o menos optimistas, pero ya sabéis que en este mercado siempre hay que analizar todas las variables, tanto las positivas como las negativas, pero sí que tenemos que tener en cuenta que estamos en el décimo año del ciclo expansivo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un entorno de mercado bastante maduro. Normalmente los ciclos no suelen, ciclos económicos, ¿vale? De crecimiento no suelen durar tanto tiempo. Y en este caso, pues bueno, ya damos 10 años y eso, teniendo en cuenta los condicionantes de antes positivos, nos tienen que ser más cautelosos a la hora de operar, ¿no? Positivos por un lado, porque los datos, la inflación, los bancos centrales, los crecimientos de parte son buenos, pero cautelosos por la parte tan madura que estamos en cuanto al ciclo económico. Entonces, bueno, con este entorno, ¿vale? Hemos de conseguir adaptar nuestra operativa. Y evidentemente, aunque el fondo sea positivo, ya hemos de ser más precavidos, siempre hay corrección, ¿no? Y siempre, al final, el mercado siempre llega un momento que corrige. Veo por aquí y me preguntáis por España, ¿no? ¿Qué pasa en España? Bueno, en España pasa un tema muy concreto, ¿no? Que nos ha beneficiado de la subida que han tenido los índices, ¿vale? De hecho, el comportamiento ha sido bastante negativo, pero básicamente porque no hay flujos de dinero que entren al mercado español, ¿no? Si veis los volúmenes de la bolsa española, pues son realmente muy reducidos y esto es porque el inversor institucional, durante estos últimos cuatro años, no confiaba en el mercado español, ¿no? Ha visto que los precios son muy interesantes, ha visto que... Bueno, perdón, no, no creo que he visto los precios. Ha visto que durante... O sea, no entienden, fuera de un inversor institucional, cuando todo es con una gestora de prestigio, ¿no? Pues Fidelity, un Morgan Stanley o incluso un fondo de pensiones, no entiende que en un país durante cuatro años no haya habido gobierno, ¿no? Y esto, pues a la hora de destinar donde destinar el capital, pues han dejado a España un poco para atrás, ¿no? Y nos encontramos en esta situación. En España tenemos valores que están muy, muy, muy baratos, pero falta que entren flujos de efectivo hacia la bolsa española. Sí que estamos viendo, y esto es... Bueno, es un cambio respecto a otros años, que sí que hablando con gestoras y tal, nos comentan que están sobreponderando un poquito más la renta variable europea que años anteriores, ¿vale? Y eso tendría que dar un poco más de pie a las empresas españolas, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad, como comentáis, que en el caso de España hemos tenido un... Bueno... El inconveniente este de no tener un gobierno y el mercado lo que no quiere es intedumbre. En realidad tenemos un gobierno, ¿vale? No sabemos si es positivo o no para los mercados, pero por lo menos tenemos gobierno. Y esto, pues bueno, los mercados prefieren tener gobierno que no tenerlo, por malo que les pueda parecer. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver si esto nos da un pequeño... Bueno, nos permite que la bolsa española recupere parte del terreno perdido, ¿no? Que es lo importante. Bueno, vamos a ver ahora que tenemos la foto más macro. Pensad que siempre es bueno analizar el mercado. Primero tener una foto macro de la situación en que estamos, ¿vale? Y luego ir analizando, ¿no? Analizando los índices, analizando las acciones y ver un poco cómo están estructurados. ¿Qué vemos aquí? Vemos por un lado. Veo que me preguntáis bastante por el Sabadell. ¿Vale? ¿Qué explicación hay para el desplome? Bueno, luego sí que es cierto que hemos estado mirando los resultados. No lo hemos podido acabar de mirar del todo a fondo. Entramos el fin de semana. Pero luego os comento un poco por encima. ¿Qué tenemos? Referido a los índices. Una cosa muy importante, ¿vale? Siempre el que manda es el índice. ¿Vale? Por lo tanto, antes de hacer una selección de valores, primero vamos a ver el índice, que es el que manda. ¿Vale? Porque es muy raro ver cuando el índice está en pena corrección, que el valor que tengamos suba, por muy buen aspecto técnico que tenga o por muy buenos fundamentales, ¿vale? Por lo tanto, siempre la visión top down. Empezamos siempre con el índice y vamos bajando. ¿Qué situación tenemos los índices? Bueno, fijaros cómo aquí en el mes de noviembre rompen máximos. Esto es el S&P 500. Nos vamos al NASDAQ 100. También, y si vemos el Dow Jones, lo mismo, ¿no? Tenemos los tres índices de Wall Street que rompen en bloque. Y esto es muy importante. Hay que decir que es una ruptura confirmada. No es lo mismo que hubiera roto solo el NASDAQ y no hubiera venido acompañado ni por el NASDAQ ni por el Dow, pero cuando rompen los tres a la vez, el mercado quiere decir que está muy fuerte y que tiene una amplitud muy positiva. Y esto es lo que nos ha permitido en este segunda mitad del año pasado, desde octubre, pues tener una fuerte revalorización. Si vemos el S&P 500, un 17% arriba. Si vemos el NASDAQ 100, un 23% arriba. Y si veis el Dow, pues también, sobre un 13% arriba. El movimiento, y eso lo hemos de tener muy en cuenta, el movimiento está muy desarrollado. Realmente, una subida, sí que es cierto que tenemos el precedente de principio del año pasado, que esto ya es súper extraordinario, una subida del 26% sin descanso, también vino un poco motivada por la caída de finales de año, pero ahora también hemos tenido un fuerte tramontista, ¿no? Entonces, lo habitual es que después de una sobrecompra, como es el caso que vemos aquí, siempre haya una corrección. Enlazando un poco la pregunta de antes del coronavirus, a veces no sabemos realmente el impacto que puede tener el coronavirus, pero a veces es más la excusa para corregir la sobreventa que no el propio impacto del coronavirus. Sí que es cierto que, de momento, hemos de ser cautos con el tema. Con datos sobre la mesa, y lo podemos comparar, por ejemplo, con el SARS, ¿no? De esos, con RISE, el virus que hubo en el 2003, o incluso con la gripe aviar. Con datos sobre la mesa, el coronavirus sí que es un... Bueno, el grado de infección es mayor que el SARS, ¿vale? Es más veloz, pero sí que tiene un índice de mortalidad mucho menor. Creo que el SARS, sí, estoy diciendo memoria, no llega por poco al 10% de mortalidad. El coronavirus está, por cifras, muy por debajo. Sí que es cierto, ¿vale? Que hay dos cosas diferentes al 2003. Una positiva, que es que China está mucho más preparada, que es donde están principalmente los principales focos de infección, la ciudadanía urbana, están mucho mejor, más preparada que ahora, aquí en 2003, cuando vino el SARS, ¿vale? Están, bueno, con medios, más preparada para afrontar la emergencia, pero, como contra, tenemos que ahora la gente, bueno, los ciudadanos de China viajan mucho más que viajaron en 2003. Por lo tanto, el factor contagio puede ser mucho mejor, ¿vale? Porque las cifras de, bueno, desplazado de China, desde el foco de la infección a otros países, pues, es mucho, es más alta. Entonces, claro, aquí sí que hay ciertos sectores que se pueden ver penalizados, sobre todo, pues, aerolíneas, sectores industriales de China. Habrá que tener en cuenta, en China, qué impacto tiene sobre el payday, ¿vale? Porque, realmente, tantos días, muchas ciudades paradas, pues, puede, realmente, un impacto negativo. Pero creo que sea más limitado China que no al resto del mundo. Lo que sí que es cierto es que lo que han caído fuerte y están cayendo muy fuertes son las materias primas. ¿Vale? Yo, yo, un 20% de caída desde que empezó la crisis, es más fuerte, el cobre, un 11%, yo, 11, seis meses cayendo. Bueno, vamos a ver si esto es lo que da un poco más de lo que da la volatilidad al mercado, como he estado en las últimas semanas, y lo que nos puede llevar o no a una corrección. Entonces, vamos a, no sabemos si el tema del coronavirus será la excusa o no, pero sí que normalmente, y viene un poco enlazado con lo que veremos del comportamiento del inversor, ¿no? Siempre que queremos operar, ¿vale? Bien sea en índices o en acciones, hemos de entrar después de una corrección, ¿vale? Entrar a esta zona se puede entrar, pero operativa muy táctica, ¿vale? Si nosotros lo queremos es operar más largo plazo o incluso intentar buscar el swing, aquí no podemos entrar, siempre tenemos que esperar que el precio corrija, ¿eh? Entonces, las correcciones, y esto es una cosa que realmente os vale mucho a la hora de operar, nuevamente el mercado, después de un impulso y la corrección, siempre suele corregir entre un tercio, la mitad o dos tercios, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de aquí. Muchos que ya lo sabéis, pero vamos a ver. Por ejemplo, el impulso de principios de año, ¿vale? El mercado nos corregió un tercio. Y normalmente las correcciones, para que sea una corrección sana, que haya saneado toda la sobrecompra, suelen durar entre uno y tres meses, ¿vale? En este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco semanas, ¿vale? Ya podemos considerar un tiempo suficiente para que el precio haya corregido todo este impulso y ha corregido hasta un tercio, ¿eh? Si vamos al NASDAQ, en el año pasado, pues lo mismo, ¿no? Lajamos un Fibonacci y digamos que el precio corregió, pues bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco semanas, seis y hasta entre un tercio y la mitad. ¿Qué podemos esperar ahora, ¿no? ¿Qué puede hacer el mercado? Que es quizás la pregunta que nos hacemos todos. Pues realmente no lo sabemos, ¿vale? Puede seguir subiendo, ¿vale? O puede corregir. Sí que es cierto que le iría bien a corrección, ¿vale? Y la corrección, que eso lo tenéis que tener claro, puede ser de dos tipos. Una corrección en tiempo, ¿vale? Que sea una corrección en lateral, ¿vale? Que el precio, pues tras una subida muy vertical desde principios de octubre hasta ahora, pues se tome un tiempo corregiendo en lateral, ¿vale? Fijaros que aquí el movimiento correctivo, de momento, es poquito, pero en Europa, ya la corrección, bueno, esta vela es mucho más contundente. Fijaros que el DAX justo ha llegado a los máximos y esta semana, pues bueno, la vela de esta semana, vamos a ver de momento está en esta zona de soportes, si la pierdo o no, ¿no? Pero bueno, volvamos con los índices americanos. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Puede pasar que el precio continúe subiendo, no lo sabemos, que el precio corrija en rango lateral o que el precio vaya a buscar uno de los niveles correctivos, ¿no? Entonces, claro, pues tenemos una línea Fibonacci. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que el precio nos vaya hasta un tercio, nos vaya hasta la mitad, o incluso vaya hasta los dos tercios, ¿vale? Que sería la zona de pullbacks de la antigua resistencia. Entonces, ¿qué lectura hemos de sacar de esto? Primera, ahora, o en esta parte del tramo, no hay que comprar, siempre hay que operar al contra, ¿vale? En operativa táctica sí, yo estoy hablando ahora de más rocumbre. ¿Cuándo es? ¿Qué puede ser sano o beneficioso para el mercado? Pues lo mismo que pasó aquí, ¿no? Que el mercado corrija hasta un tercio, hasta la mitad, y a los tercios una corrección que muestra más debilidad, quizás la mejor corrección para operarse en el 50%, si corrige menos, corrige un tercio, que es decir que el mercado está fuerte, pero ahora hemos de esperar a la hora de comprar, ¿no? Y siempre irá a la contra, esperar que el precio corrija, ¿vale? Para poder incorporarnos al movimiento, ¿vale? Intentar buscar un swing o intentar comprar acciones de cartera, ¿no? Sí que es cierto que, volviendo antes, ¿no? El tema de la psicología del mercado, cuando el mercado no para de subir, aquí todo el mundo tiene ganas de comprar, ¿no? Incluso hablando con clientes, hostia, pues, todo sube, tal, vamos a comprar, o más en el Nasdaq, ¿no? Vamos a comprar aquí renta variable americana, o ETFs del Nasdaq, o de SPI, ¿no? O sea, a largo plazo, no, hay que esperar que el precio corrija un poco la sobrecompra, lo mismo que hemos hecho antes, podemos lanzar un Fibonacci, y a ver que realmente saneé toda esta sobrecompra, que lo ideal, pues, que si pasara entre 5 semanas o 3 meses corrigiendo, y entre un tercio, la mitad, pues, a veces las correcciones son más rápidas que los impulsos, ya sabéis que el mercado sube el ascensor, ahí sube la escalera y baja con el ascensor, pero sí vamos a ser pacientes, ¿no? Y aquí es donde todo el mundo quiere comprar y donde nosotros no hemos de comprar, no hemos de esperar, pues, que el precio saneé, que saneé la sobrecompra, y a partir de ahí operar siempre a la contra, ¿eh? Eso es un concepto que en el mundo del trading nos tiene que quedar grabado. Dos conceptos. Uno, el índice siempre es el que manda, ¿vale? El índice y la amplitud del mercado, y el segundo concepto es de operar siempre a la contra. Hemos de operar siempre a la contra. Entonces, ahora, bueno, vamos a esperar que hace el mercado si realmente va a llegar a corregir o si corrigir en rango o sigue subiendo. Lo ideal, en cuanto a operativa, sería que corrigiera un poco la sobrecompra. Pero, bueno, no... Vamos a esperar, vamos a esperar, el tiempo nos lo dirá. Bien, no sé si tenéis alguna duda o queréis comentar algo sobre mercado, sobre índices, antes de pasar al tema de psicología. Vale, veo que preguntar restante por el tema de Sabadell, también por el tema de los ETFs, que luego comentaremos al... comentaremos al final, ¿vale? El tema de activos concretos, lo comentamos al final, y el tema de los... de los ETFs también. A ver, me comentáis también el tema de los índices europeos. Vale, bueno, ya lo hemos visto un poco, ¿no? El DAX ha llegado a la zona de máximos, también con una subida incluso más pronunciada, ¿vale? Si veis el último impulso, que es también el mismo que... Si veis el último impulso, este aquí, o este, depende de donde lo cojáis, es también muy pronunciado y ha llegado a la zona de máximos, ¿no? Es normal que en esta zona de aquí le cueste al DAX, incluso sería normal o sano que corregiera un poquito, pero justo ha llegado a la zona de máximos. Y el Eurostox, en este caso, está más fuerte, ¿vale? El Eurostox sí que ha roto, ¿vale? Los máximos anteriores y ahora está en esta zona, ¿vale? Está corriendo con un poco más de violencia que el DAX, ¿eh? Vamos a ver. No es descartable que tengamos Eurostox se vaya a buscar esta zona de aquí. Vamos a ver cómo acaba esta semana y la que viene. Estamos en semana presentación de resultados. Vamos a ver cómo se comporta el siguiente. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, el comportamiento del inversor. Es un tema muy interesante. Yo respecto al comportamiento del inversor, a la psicología de masas, ya sabéis, los que me escucháis en algún webinar, os recomiendo dejarme el ímpiso, ¿eh? Un libro que se llama Psicología de las masas, precisamente, de Gustave Le Bon. Es un libro antiguo, ¿vale? Pero no es de bolsa, pero sí que ayuda mucho a entender cómo se comportan los individuos. Sobre todo, el comportamiento de los individuos en frente de los grupos, ¿no? Al final, los individuos, que lo podemos hacer el símil en los traders, se limitan a copiar el comportamiento de los demás, ¿no? Sin cuestionarse nada. Aquí, permitirme que es una pequeña anécdota, ¿no? Que eso siempre se me quedará grabado, ¿no? Y estudiaba en, bueno, los que conocéis en Barcelona, en la Facultad de Económicas, que está arriba en la diagonal, siempre había un profesor que nos hacía el mismo ejemplo, ¿no? Es, tú estás en la diagonal, ¿vale? Que es el símil de Paseo de la Castellana en Madrid, para los que no conozcan Barcelona. Y tú estás en, tranquilamente, en la diagonal, y ves, de repente, que arriba en la diagonal, un grupo de gente chillando, ¿no? Y corriendo. ¿Cuál es el comportamiento? Y luego ves que la gente que está parada un poco más encima, pues también empieza, ve un grupo corriendo, se espanta y empieza a correr. Y al final, incluso la facultad, ve toda la gente corriendo por la diagonal para abajo, y empieza a correr. Y al final, correr, correr, y llegan a Francesc Masia, a la plaza final de la deuda. Y al final, todo el mundo se para, y no sabe nadie por qué estamos corriendo, ¿no? Y al final, es el comportamiento de las masas, ¿no? O sea, de ver a alguien que empieza a correr, pues todos seguimos el mismo comportamiento, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa en los mercados, ¿no? Al final, el problema de los muchos traders es que acabamos comportándonos, ¿vale? o siguiendo lo que hacen los demás, ¿vale? Sin tener una visión de cuestionarse las cosas, ¿no? Al final, nos tenemos que cuestionar, nos tenemos que cuestionar solo, ¿no? Y en el mundo del trading más. Aquí hay una diapositiva que realmente me... Que realmente, mira, es muy interesante. En psicología de las masas podría pasar con el coronavirus. Bueno, podría, sí, pues al final que haya, que todo el mundo no se cuestione fríamente los datos reales del impacto del coronavirus y al final acaba yendo en pano, ¿no? O que, sí, se podía dar el simil. Entonces, respecto al trading, ¿no? Lo comentamos antes. Una diapositiva muy interesante, que de hecho a todos los alumnos que tenemos en el máster nos encanta explicar. Y que de hecho es el primer tema que se trata, ¿no? Nuestro máster de operativa, que es el tema de la psicología, ¿no? Que es uno de los pilares del trading. Pensar que en nuestra operativa, y esto es un cuadro del doctor Ronald Trout, el 60% de la operativa es psicología, ¿vale? El 60%. El 30% es el money, ¿vale? Que el money sería la gestión monetaria en sí, ¿vale? El plan de trading, la estructura de la operativa. Y el 10% es el método, ¿vale? Normalmente, ¿qué pasa a la gente con el trading? Yo os lo comento porque, bueno, vemos muchos alumnos, ¿vale? Desde la mesa. Y al final, pues, al final un poco lo que pasa a la mayoría, ¿no? Al final la gente suele tener muchos conocimientos, ¿vale? De método. Conoce mucho el análisis técnico, sabe detectar patrones, sabe seleccionar valores, pero tiene estos dos conceptos no tan desarrollados, ¿no? Una psicología, que esto viene un poco la manera de ser la gente y la experiencia, ¿vale? Porque al final el mercado siempre se acaba requiriendo, ¿vale? O sea, cuando hay un pánico, no vender, ¿vale? Tener una perspectiva más amplia de todo, pues, ahora si empieza el pánico, por abrir, pues, coger una perspectiva más amplia. Y el money, la gestión monetaria, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Que muchos de vosotros venís con muchos conocimientos al máster, sabéis de análisis técnico, sabéis detectar patrones, sabéis seleccionar valores, pero lo que realmente os falta es estructurar todos estos conocimientos, ¿vale? Estructurarlos en una estructura operativa, bien sea con un plan de trading, ¿vale? Me entro fijando el plan de trading y con gestión monetaria. Por lo tanto, este cuadro, pues, la gente hace mucho inciso en esta parte, en el 10% del método, pero descuida bastante más estas dos, que quizás son más, no, no, quizás no, son mucho más importantes, pues, totalmente de acuerdo con este cuadro. El 70% la psicología y el 30% la gestión monetaria, ¿no? El money, que se llama. Entonces, vamos a seguir con el tema de la psicología, ¿no? Que es interesante. En los mercados, y eso ya lo sabéis, y esto es un... Bueno, es un concepto que lo introdujo a Alexander Erender en el Trading for a Living, hay cuatro tipos de miembros, ¿no? Los toros, que son los que... los alcistas, ¿no? Los que pelean dando jornadas de abajo arriba, ¿no? Hay los osos, que son los bajistas. A veces también, bueno, hay mucha gente, uno de los problemas que vemos con alumnos, es que la mentalidad de la gente es a veces muy gastrofista, ¿no? Y hay que tener más perspectiva. Que son... Hay que ser bajistas cuando el mercado es bajista y hay que ser alcistas cuando el mercado es alcista. Ahora, ser bajista cuando el mercado no es totalmente alcista, pues es ir a la contra, ¿no? Lo que... O sea, no vas a favor de la tendencia. O sea, hay que descartarlo, ¿no? Luego, los cerdos, ¿vale? Que son codiciosos, ávidos de ganancias, son sacrificados cuando hacen trading para hacer tefer sus altos, ¿no? Que los... La codicia, ¿no? Que es una de las cosas que queremos ganar más siempre en el trading. Queremos que nuestra cuenta cada vez valga más. Y una cosa importante es que también os va a ayudar mucho a... A mejorar. Es que cuando... Cuando operéis, no penchéis en dinero, ¿vale? O sea, al final la gente, ¿qué pasa? Una operación, gano 500 euros, ya piensa, hostia, con estos 500 euros me puedo comprar un... Yo qué sé, me puedo comprar, no sé, me puedo ir de viaje. Al final hacemos asociaciones con el dinero de nuestra cuenta ¿vale? Con cosas materiales que nos hacen a veces lo que hay... Todo lo contrario de lo que hay que hacer que es limitar las ganancias. Cuando vemos 500 euros nos ponemos al bolsillo. En cambio, cuando perdemos dinero, pues no nos importa que la cuenta siga bajando y bajando, ¿sabes? Al final, hemos de ser profesionales en esto de trading y eso lo doy como... Como consejo. Y hemos de pensar sobre todo en porcentajes, ¿vale? No pensar tanto en... en dinero, ¿vale? Porque al final, si pensamos en dinero, la mentalidad humana de por sí es codiciosa, ¿no? Hemos de intentar dejar un poco aparte el tema del dinero y pensar más en porcentajes. Porque al final, si pensamos en porcentajes y operamos bien con una cuenta de 10.000 euros, ¿vale? Lo haremos bien con una cuenta de 100 con una cuenta de 200.000, ¿vale? Porque pensamos en porcentajes, no en euros. Si pensamos en euros, perdón, si pensamos en euros, al final, la psicología nos acaba jugando malas pasadas, ¿no? Acabamos siendo codiciosos y es un poco lo que dibuja Alexander Elder, ¿no? Los cerdos son codiciosos, ¿no? No hemos de ser este tipo de traders. Luego hay los corderos que llevan piel de oso o de toro, pero son desplumados cuando los mercados se hacen poco baratos, ¿no? Y al final, en la frase esta que es célebre, los toros y los donos ganan dinero, toros y osos, pensar que son los institucionales, ¿vale? Los grandes actores de mercado, pero los corderos acaban en el marco. Entonces, no nos podemos ser muy tácticos, o sea, acabamos de intentar operar evidentemente, no tenemos los volúmenes de ellos, pero intentarse lo más profesionales posibles y no ser ni cerdos ni corderos sino operar como toros. Y cada día en el mercado verá usted que los toros compran, los venden y los corderos y los cerdos salen pisoteados, ¿vale? Esto es un concepto importante, ¿eh? Ligado con la psicología. Luego también con el comportamiento del inversor, ¿vale? Esto es un gráfico antiguo, pero ahora veremos un símil más actual con el caso de Tesla y Renault, ¿vale? Esto es un gráfico de Astro, ¿vale? En el año 2017, Para que veáis toda la caída de la... antes de la crisis. Entonces, pues Astro cotizaba pues a uno y pasó de uno a 70. Toda esta subida, esto es aparicia, ¿vale? La gente quiere más y más y más y como el activo solo para crecer, ¿vale? Y de valer más, la gente queda totalmente cegada. O sea, realmente en estos escenarios la gente queda y acaban sucediendo cosas totalmente inverosímiles, ¿no? Como que Astro capital a 7.000 millones de euros, telefones que 60.000 en su época, ahora está muy por debajo, lamentablemente, pero con unas ventas, fijaros, 123 millones capital a 7.000 millones que es algo, vamos, pero esto es todo codicia, ¿no? Es de querer más y más, ¿no? Y aquí hay un poco el comportamiento del inversor. Podemos hacer un similar actual con el caso de Tesla, ¿no? Vamos a ver qué es una acción que, bueno, está bastante más de moda, supongo que todos la conocéis. Tesla, ¿no? Tesla es una acción, ¿vale? Es un fabricante de vehículos, vehículos eléctricos, bueno, cual es el propietario de la acción principal de Elon Musk, ya lo conocéis, ¿vale? Es, bueno, un tipo peculiar, inteligente, eso sí, pero peculiar, pero mirad aquí cómo Tesla en los últimos seis meses, desde julio de 2019 hasta ahora, ha subido un 260%. ¿Vosotros creéis sinceramente que la empresa en seis meses ha cambiado algo para subir un 260%? Yo no digo que Tesla sea una mala empresa, tiene componentes muy interesantes, es la que más datos tiene en cuanto al vehículo autónomo, es la que va por delante en cuanto al vehículo eléctrico, pero ¿vosotros consideráis que en seis meses la empresa ha cambiado algo sustancial para que haya una subida del 260%? No, realmente no, lo que pasa que aquí, ¿vale? cuando el precio está tan desarrollado, aquí ya entra la codicia, ¿vale? Aquí hay mucha gente, todo el mundo va en Tesla, que se sube al carro, no digo que es, ojo, no digo ni que sea cara, ni que sea barata, ni que sea buena empresa, ni mala, a mí me parece caro, lo que digo en lo normal es que suba un 260%, y más, si lo comparas, por ejemplo, con Renault, Renault pasa todo lo contrario, es una empresa que nadie quiere, y comparas luego fríamente los datos de Tesla con Renault, y hostia, Tesla capitaliza 114 billions de dólares, Renault 10, o sea, Renault capitaliza 10 veces menos que Tesla, y aparte Renault, si analizas participada en su caja y tal, te puedes llevar al negocio prácticamente gratis, esto, porque, evidentemente, no digo que comparar a Renault, hay que esperar, si no está ahí dentro, pues que preocupa en la calle, ¿no? Pero, ¿qué hay que decir esto? Que esto es comportamiento del inversor y psicología, seguro que no ha cambiado nada en Renault, o no ha cambiado tanto para que haga un 65% menos, y en el caso de Tesla, pues bueno, en seis meses, un 260%, esto es comportamiento del inversor, psicología, ¿vale? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? No vamos a entrar aquí, ¿vale? Vamos a ser más inteligentes, no podemos entrar en una nación que ha subido un 260% sin despeinarse. Y esto es un poco lo que vemos aquí, ¿eh? Fijaros, que esto es un... una diapositiva muy interesante sobre el comportamiento del inversor institucional, ¿no? Fijaros, esto es un ejemplo de antes de la crisis, ¿vale? Que es el ahorro corporativo. Normalmente, cuando el precio está arriba, ¿vale? ¿Qué hacen los grandes institucionales? Dan recomendaciones de comprar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Compras, ¿vale? Piensa que... Y empieza a caer. Cuando el precio ya se ha pegado una caída importante, entonces lo ponen en revisión. Que es el caso de aquí. Y luego, cuando el precio ya ha hecho toda la caída, es cuando vienen las recomendaciones de venta. Todos son bajadas del precio objetivo, todos son recomendaciones de venta. Al final, si seguimos lo que van... Perdón, esto no es el gráfico de la seda, el que daba las recomendaciones era ahorro corporativo. Es el gráfico de la seda. Al final, ya sabéis que que la seda desapareció. Y aquí, al final, ¿no? Recomenda vender cuando ya había, pues fíjate, de 2,5 a 0,27 ya era toda la caída, ¿no? Y es un poco lo que sucede en Tesla, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente hace poco, en Tesla, cuando estaba por esta situación de aquí, en 170, 180, no se salió en la lista que dio como escenarios, ¿no? Cuando... De un banco de inversión importante, que dijo, en el escenario malo, Tesla vale prácticamente cero. En el mediano vale tándar. Claro, cuando Tesla iba cayendo un 50%, todas las recomendaciones de los bancos de inversión son negativas. Y ahora, curiosamente, ahora que ha subido un 260, empieza a haber alguna recomendación de que el precio objetivo de Tesla es mayor. Al final, no hemos de seguir al rebaño. ¿Vale? ¿Qué se dice? Y esto tiene, bueno, relación con el... con lo que comentamos, ¿eh? Del comportamiento del inversor y sería muy claro en Tesla, ¿no? En Tesla, todo es euforia, ¿vale? Estamos en euforia máxima. Por aquí veo de reojo que me preguntáis qué señales nos indicarían cortos en Tesla. Es otro aspecto, ¿vale? O sea, una cosa es que no entremos aquí y la otra es ponernos cortos en un valor tan alcista y con tanta fuerza como Tesla. Eso lo hemos de evitar. Entonces, para ponernos cortos en Tesla hemos de ver un patrón, ¿vale? O bien de estancamiento, ¿vale? O bien de cambio de tendencia. Aquí ahora no te puedes poner corto, ¿vale? Porque el mercado es muy irracional. Puedes seguir subiendo, subiendo y subiendo. Lo que ya hemos visto antes es que el ejemplo lo hemos visto antes aquí. Tú aquí seguro que Astro, que es la antigua Coabit, aquí está sobrevalorada, pero el mercado subió de 30, bueno, sobrevalorada, final está sobrevalorada, que acabó en quiebra, ¿vale? Prácticamente. Aquí seguro que está sobrevalorada, pues todavía te subió de 35 a 70, ¿vale? El mercado en las partes finales del ciclo suele tener comportamientos totalmente irracionales. Entonces, ¿ponerme corto en la Tesla? No, no. Yo no me pondría, primero, porque los índices son alcistas, siempre los índices mandan, y segundo, porque el valor está totalmente fuerte, está totalmente en falla, ¿no? Aquí no te puedes poner corto, tenéis que ver un patrón de agotamiento y un patrón de agotamiento de los índices para ponernos cortos. Es apetitoso, ¿eh? Ponerse corto en Tesla en estos niveles, pero no deberíamos, no deberíamos hacerlo, ¿vale? Haremos de esperar siempre que el mercado, pues, pare la subida, ¿vale? Sabe un poco la, bueno, que deje la oferta, ¿no? Y luego también, otro interesante, ¿vale? Que a mí es el, bueno, vamos antes a comentar este, un poco por encima, que es un poco los ciclos, ¿eh? Los ciclos económicos siempre funcionan igual. Primero hay auge, ¿vale? ¿Cómo acaba la euforia? Normalmente con inflación, ¿vale? Que es lo que comentábamos al principio del webinar. Normalmente todos los ciclos latistas acaban con inflación, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés y esto provoca una ralentización de la economía, ¿no? Luego es aceleración, recesión y luego recuperación, ¿vale? Este diapositivo es importante porque es lo que he comentado antes, el primero que entender es la macroeconomía, un poco, como la foto general de todo, ¿no? Y saber el punto de partida que estamos. Y al final, esta diapositiva preferida, ¿vale? Porque es el comportamiento que todos los inversores tienen. Optimismo, excitación, emoción, euforia, ¿dónde creéis que estén? Ahora podríamos decir que Tesla quiera esta neforia, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Eso es otra cosa muy típica, ¿eh? Gente que entra a Tesla, ¿no? Y mira su cuenta y dice, hostia, Tesla me ha subido un 300%. Estoy ganando un montón de dinero. Cuando el precio le cae un 20%, ¿vale? Normalmente, ¿qué piensa? Bueno, ya recuperará, ¿no? Ya recuperará, ya recuperaré. Pero llega un momento que no recupera y cuando el precio cae violentamente, entonces es muy difícil de salir. Porque a ti siempre te queda la imagen psicológica de que aquí en mi cuenta tenía tanto. Y esto, si no es una estrategia cooperativa, los que estén delante de Tesla, pues son unos factores que les pasen, ¿no? Ahora estamos en esta fase de aquí, de euforia, y cuando empieza a caer empieza la ansiedad, luego viene la negación, miedo, desesperación, pánico, capitulación, ¿vale? Que esto es el mejor momento del mercado que aquí hay que reconocer que es muy difícil de comprar. Cuando todo parece que el mundo se va a hundir, ¿vale? Yo me acuerdo perfectamente cuando Draghi dijo que iba a salvar el euro, ¿no? Que fue cuando el mercado europeo empezó a recuperarse, ¿no? Estamos en un momento totalmente de capitulación y de saliento. Y luego empieza esperanza, alivio y optimismo. Siempre es igual, siempre el ciclo es el mismo, ¿vale? Entonces, hemos de tener muy claro en la parte que estamos, ¿vale? Lo mismo que los índices, ¿no? La semana pasada, bueno, más a corto plazo que echando, pero todo era optimismo, ¿no? tener una visión más amplia, ¿no? Y salirse un poco del comportamiento colectivo y del comportamiento de los demás y cuestionarse normalmente por qué, cuestionarse si el coronavirus va a tener una incidencia, informarse un poco de cuántos infectados provocan coronavirus, qué índice de mortalidad tiene, etc. Evidentemente, siempre puede pasar algo que se nos escape de las manos, ¿eh? Pero siempre es mejor aislarse un poco de las noticias, ¿vale? Que las noticias, los titulares siempre son muy pesimistas, ¿vale? O sea, los titulares que venden un periódico para tener clics necesitan hacer titulares de se hunde, bueno, titulares de pánico y capitulación, ¿vale? Que son los que realmente la gente clica. Entonces, ahí nosotros hemos de tener nuestro comportamiento, ¿vale? Y cuestionarnos todo. ¿Ok? Bueno, aquí un poco todo lo que os queríamos comentar hoy. Veo que tenéis alguna pregunta. Vamos a ir respondiendo, ¿vale? Primero, me preguntáis por Facebook, ¿vale? Fernando, preguntas por Facebook. Vamos a ver Facebook. A ver, aquí hay un tema. Facebook, pues bueno, está en esta zona de máximos, hombre, no ha superado máximos como Microsoft, ¿vale? Y está en esta zona de resistencias. Sí que es cierto que hemos de tener en cuenta con estos grandes caps, ¿vale? Americanas, Facebook, Amazon, Google, Apple, Apple. Al final, sí que es cierto que tienen, o sea, son compañías excelentes, pero pensar que tienen un peso muy importante respecto a los índices, Estas cinco grandes compañías tecnológicas americanas actualmente son prácticamente el 50% del Nasdaq y son del SP, creo que el 25% del SP. O sea, realmente estas cinco compañías, ellas solas están moviendo el mercado y aquí hay, que me lo preguntabas antes, ¿qué opinas de los ETFs? ¿Vale? Los ETFs me parecen un producto, bueno, es un producto, bueno, que nos permite indexarnos, ¿vale? con comisiones más bajas, un producto que se puede tener en cuenta en la, en la, en nuestros portfolios, pero sí que yo veo una cosa, ¿vale? Y quizás lo vemos porque la gente a la hora de comprar ETFs, todo el mundo acaba comprando los mismos, ¿vale? Mira que hay un montón de ETFs, pero al final, ¿quién compra ETFs? ¿Qué ETF compra? El MSC igual, el SPI y el del Nasdaq. Y al final, todo este gran flujo de efectivo que va a los ETFs acaba comprando las acciones que tienen más peso en los índices, que al final, como comentáis por aquí, Amazon sola es el 5 del SPI, o sea, al final siempre son las mismas acciones y eso está provocando un gran flujo de capital, ¿vale? sobre estas empresas que tienen mayor peso en los índices, ¿no? Y vamos a ver realmente qué va a suceder con, con todo ello. Todas, Facebook, Amazon, que me comentáis por aquí, son empresas extraordinarias, pero hay que tener en cuenta, pues, los componentes de valoración, ¿no? Vamos a ver, a ver cómo todo este efecto de los ETFs, que todo el mundo está comprando los mismos ETFs y todo va invertido a las mismas empresas, ¿eh? También puede tener, Facebook, el problema que puede tener es un tema regulatorio, que al final todas estas grandes compañías, pues, igual que Amazon, ¿eh? Por parte del gobierno se empiecen a poner trabas en cuanto a regulación, ¿eh? Tanto fiscal, como piensa que al final están acaparando todo el mercado y es raro que el Estado en sí no quiera sacarse provecho de ello, ¿no? Y vamos a ver ahí hasta qué punto les puede afectar la regulación, ¿no? Que quizás, quitando que son empresas extraordinarias, excelentes, todas ellas, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, vamos a ver si efectos regulatorios pueden tener un cierto impacto en ellas y luego de sobrevaloración, ¿eh? Porque al final, más que una evaluación, ¿qué puede pasar cuando un mercado entre en una situación más complicada, ¿no? Todos estos flujos de ETFs que han estado invirtiendo en el Nasdaq, en el SPI, cuando empiezan a retirar capitales. Veo que me preguntáis también por aquí, por Vaya. Me preguntáis, ¿Vaya? ¿Fintan? Hombre, ¿Vaya? ¿También, Vaya? ¿Vale? Fijaos aquí, una gran caída por todo el tema, conocéis del glifosato y de las sanciones del RONAP en Estados Unidos. Se ha recuperado de una manera muy vertical, ¿vale? Con aspecto, pues fijaros, cambia la tendencia. Aquí Vaya ha estado haciendo máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Y aquí cambia de tendencia bajista, artista, vale más con este patrón que veis aquí. Nombre de cabeza, hombros, pullback y sub. Entonces, ¿para entrar en, se puede entrar en Vaya? Bueno, yo lo que, para táctico, yo lo que me esperaría primero, Jorge, es saber cómo se comportan los índices, ¿vale? Porque si los índices corrigen, por muy fuerte que está Bayer, Bayer corregirá. Seguramente corregirá menos que los índices porque está más fuerte, ¿vale? Ha subido un 25%, pero me esperaría, aunque fuera táctico, para ver si se acaba de definir la corrección o no de los índices, ¿vale? Porque por fuerte que esté, si el DAX corrige, corregirá menos, pero Bayer acabará corriendo también. Por lo tanto, eso, me esperaría un poquito. Me preguntáis también qué niveles ves por aquí para comprar el DAX. A ver, yo ahora el DAX me esperaría, ¿vale? Está en esta zona de soporte, ¿vale? Vamos a poner un gráfico diario, pero más claro. DAX ha llegado a máximos y está en esta zona de soporte. A ver, podías comprar, es decir, hago una compra en soporte, ¿vale? Con stop debajo. Bueno, estás comprando la contra, ¿vale? No parece mala idea, pero sí que volvería un poco al caso de ANAS, ¿eh? El mercado está muy sobrevalorado, ¿vale? Quizás esperaría una corrección, ¿vale? A ver si realmente acaba de corregir o no para entrar. Aquí ya hay una corrección algo mayor, un 5%, desde máximos. Normalmente, las correcciones de tendencia primaria suelen estar alrededor del 10%, 7, 8, 10. Bueno, se puede intentar una cosa práctica con stop debajo de mínimos, pero yo me esperaría a ver qué se acabe definido el mercado, si Estados Unidos acaba de corregir o no, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando Estados Unidos se constipa, pues aquí vamos detrás, ¿eh? Me comentáis también, un momento, para comprar un IBEX. bueno, el IBEX es el índice más débil, fijaros, cuando el DAX y los stocks han llegado a máximos, el IBEX todavía está a un 18%, un poco por lo que comentamos, que comentamos antes. De momento ha perdido esta primera zona, yo me esperaría también al IBEX, ¿vale? Sobre todo a que los precios del IBEX son buenos, ¿vale? para comprar, incluso, fijaros que ha llegado a romper, que es un input positivo, o sea, como compra largo plazo, pues es interesante comprar el IBEX porque después de un largo lateral consiguió romper el nivel clave de los 9.600, ha quedado un poco más de altura y está corrigiendo. Si vemos un giro, yo me esperaría ver un giro para comprar el IBEX, ¿ves? Primero he perdido esta zona de soportes, hay que esperar que el precio gire, ¿vale? De momento sigue cayendo con que si quieres entrar en el IBEX quizás me esperaría un poco, ¿vale? Que por lo menos para la caída. Sí que lo comentamos antes, los precios del IBEX son muy interesantes y es cierto que está débil, pero, bueno, no puede ser una mala opción comprar un IBEX a largo plazo, pero me esperaría un poquito a que sanearas toda la sobrecompra general que hay sobre todo en Wall Street, ¿eh? Me preguntáis también ¿cuál es tu opinión sobre la metodología Wichcoff? Pues no sabría que, la verdad que no lo conozco lo suficiente como para darte una opinión válida, ¿vale? Me sabe mal, pero sin conocerla a fondo no, no te daré la opinión porque realmente no la conozco por fin ya. Luego me preguntáis por Sabadell, ¿no? ¿Qué ha pasado con Sabadell? Bueno, Sabadell lo que ha pasado es que ha presentado resultados, bueno, realmente es que lo de Sabadell capitaliza pues 4.000 millones y gana 700, ¿no? Está prácticamente a un per 5 y bueno, sí que quizás el mercado le ha penalizado un poco el tema nos sigue pesando dos cosas. Uno, que ya está haciendo, Sabadell está haciendo muchos esfuerzos para reducir la morosidad, de hecho, las cifras de morosidad se están reduciendo y está vendiendo activos, ¿vale? Para mejorar los ratios, lo está haciendo bien el trabajo, pero quizás el mercado le ha penalizado el tema de que no reduzca suficientemente rápido la morosidad y todo el tema de las coberturas, ¿no? de los sobremorosos que, bueno, están un poco por debajo de lo que esperar, pero los resultados no son malos de todo, o sea, no hay algo que haga decir, bueno, son un desastre, no, pero sí que, bueno, la banca española todavía está débil y cuando no es activo está débil y no cumple las expectativas, pues es lo que pasa, ¿no? Que el mercado lo golpea con fuerza. Hemos visto por la banca extremada del Santander que sí que que los resultados han sido bien aceptados y en cambio en el Sardegui no, pero esto con activo está débil y los resultados son debajo de las expectativas, siempre la caída suele ser mucho más exagerada. Bueno, tenéis por aquí también, me comentáis, Dumbler, Renault, están para invertir, despertamos soporte históricos, desestigamos el sector en cuando no cambia la tendencia principal. A ver, invertir en el sector autos, ¿vale? Realmente es, o sea, en Europa no es ningún secreto, hay tres sectores débiles, telecos, autos y bancos, eso es que han funcionado peor. Los autos tienen componentes cíclicos, Los clientes son empresas cíclicas y, bueno, las caídas son mucho más altas. Comprar ahora Renault, yo, si está dentro, para mí sería un mantener, pero, si estás fuera, ¿vale? Yo me esperaría que el precio por lo menos parara de caer, ¿vale? Ahora está en plena caída. Ahora no compraría. Si no estoy dentro, ¿eh? O sea, compraría Renault, pero me esperaría que el precio parara, ¿vale? Que hubiera, bueno, pues una zona en la cual el precio parara de caer. ¿Cuánta valoración? El margen de seguridad. Vamos, aquí Renault, el problema que ha tenido ha sido el problema de corporate, ¿no? Todo el follón que ha habido con, ya sabéis, que tiene, no una fusión, pero tiene un acuerdo con Nissan, el cual tiene, Renault participa de Nissan y ha habido del management pues bastante follón, ¿no? Y la acudicación está descontando el peor escenario de todos que es que Renault y Nissan se acaben separando y creo que eso no va a suceder porque ahora lo que más se lleva es que haya concentración de grandes marcas de auto. Incluso Renault que tiene participación de Daimler, ¿eh? Al final el mercado siempre en este caso está exagerando demasiado la noticia. La pregunta es compañía Renault es un sí, ¿vale? La respuesta es ahora no, habría que parar el precio de caer, ¿vale? Pero sí que, bueno, se puede tener algo de auto en cartera pero tampoco dentro de la diversificación. Evidentemente no puede tener un 20% de la cartera en auto, ¿vale? Pues tener un 5% en auto. ¿Se recuperará SAP? Pues no sabemos. Seguramente para que se recupere SAP se tiene que recuperar el resto del sector bancario europeo, ¿no? Que todavía está muy débil. No sé si veremos fusiones, ¿vale? Se habla mucho de fusiones, de Sabadell con Bankia, veremos. También me preguntáis por Buenaventura. Bueno, Buenaventura el problema que tiene es que tiene una parte muy importante y que por eso es el motivo de la caída. Gran parte de la empresa es la mina de cobre que tiene, ¿no? Y entonces, pues bueno, la caída del cobre ha sido espectacular, ¿no? Llevaría 11 días cayendo, creo que es la máxima caída seguida que ha tenido el cobre. Esta semana está rebotando bien sobre soportes. Bueno, por lo menos la vela semanal parece que es optimista, además rebotando con fuerza sobre la zona de soportes. La caída, esta es por la caída de esta última, esto de aquí no, pero esto de aquí es por la caída del cobre. Seguramente la caída no se ha justificado y todo dependerá de cómo evolucione el coronavirus y cómo en el fin el precio de las materias primas. Me preguntáis también por una corrección en talgo. Pues bueno, más que esperar la corrección en talgo que puede llegar, lo que esperamos es que salgan ya los contratos de Renfe que están a puntito de salir. Vamos a ver si salen ya y tenemos alguna bonaticia en talgo por la adjudicación de alguno de los contratos. Bueno, pues esto es lo que os íbamos comentando hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir, disculpad que no haya estado Marc, ha sido un placer para mí estar hoy con todos vosotros. La verdad que a mayoría os conozco, bueno, muchos no, algunos veo que sois nuevos, sobre todo si tenéis cualquier duda, queréis comentar cualquier cosa, nos podéis mandar un correo a info arroba blackbird punto punto es y nada, cualquier cosa que queráis compartir, comentar mercado, comentar lo que sea, ya sabéis que a nosotros es una cosa que afortunadamente nos encanta y lo vivimos y por eso pues cualquier duda que tengáis nos lo mandáis. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo que tengáis un buen fin de semana. y y y y Gracias por ver el video.